Hey, los snipers se están poniendo de moda últimamente. Desde que se descubrió un bug que hace que incluso los snipers rápidos matan una bala, en todas las partidas hay un tipo con un sniper. Así que hoy te traigo un sniper bugueado, muchos streamers dicen que es meta. Todo esto pasó en directo, twitch.tv, les ama de, y te dejo con la partida. Ah, están acá arriba, mira. Uh, qué buena. Ay, atrás de mí. What, ¿dónde está? Vi que me disparó. Ey, ey, atrás de mí. Sí, mira. Crackeado. Demonios, vuelve, vuelve, vuelve. Sé que estás acá adentro. Ahí está. Nice. Mira, acá está el tip. Ah, no le di. Mala mía. Ok, le di una. No, me la van a quitar, me la van a quitar. Ah, sí lo maté. Ok, vamos bien. Ey, ya lo escuché, lo escuché debajo de mí. Mira, ahí está. Ok, lo carqué. Ah, qué buena. La verdad me sorprende que la PC no me ha explotado aún. Mira, ahí está. No, no le di. No le di. No le di. Soy buenísimo. Ah, mira. Es ese. Sí le di a la cabeza, sí le di a la cabeza. Ah, no se murió. No le di a la cabeza. Ahí va uno. Ok, sí le di. Dime que mueres, dime que mueres. No, se murió. Nada más los estoy craqueando, pero no se están muriendo. Ah, ¿es un tipo? Ah, sí. Quiero matar a ese tipo, pero no sé dónde estará. Ey, escucho algo en el agua, ¿no? Lo vieron también, ¿verdad? Ok, le di una. Ey, no. Se está yendo. Aquí. Ey, sí le di. Sí le volví a dar. Ahí está. Nice. No está mal, ¿eh? Se metió acá, ¿verdad? Ay. Ay. What? No. Me dispararon de lejos. No. Uy, sí se murió con el fuego. Lo vieron, ¿verdad? Ah, mira, acá arriba. Ok, le di. No, fallé. Ey, qué buena. Lo maté, lo maté. Escucho más disparos. What? Hay mucha gente aquí, ¿eh? Ey, aquí viene uno. ¿Eres mío? Ok. Mira, ahí viene otro. Ah, no. Se salvó. Ah, aquí estás. Eres mío, eres mío, eres mío. What? ¿Qué me disparó? ¿Qué me disparó? Ahí está. Qué buena. Vamos tres, ¿eh? No vamos mal, ¿eh? No tiene balas este tipo. Yo creo que voy a comprarme un jubicito. Y ya de ahí. Uy, me sorprendió, me sorprendió. Ok, parece que ya no hay nadie aquí conmigo. Mira, me sale que tengo uno acá abajo. Bueno, a ver, vamos a ver. Ey, lo escucho, lo escucho. Sé que estás aquí. Míralo. Ay, ¿cómo reaccionó tan rápido? No, me cegó. No, me tiró la granada. Sí, le hizo bien, le hizo bien. Tan cerca, pero tan lejos. Mira, hay un tipoy. Ey, sí le di. A ver, ¿dónde hay más gente? Ey, ey, ¿lo bien? Mira. No, no le di. No. ¿What? No, como que era un bomba hostil. Ay, no. A ver, acá. Mira ahí. No, no le di. No. No. Si te escuché. Ay, ahora que el otro no se aproveche de mí. Dice que hay uno acá. Mira, me sale. Mira, ahí está. Ay. En la cabeza dime que sí le di. Sí, sí le di. Vamos. Voy a comprar un GB. Ok. GBcito. Ah, tengo uno acá. What? Esa es por acá, ¿no? A ver. Pobrecito. Y ese wallhack. Ey. Ay, se metió por abajo. Ay, Dios. Qué puntería tenía ese. Y lo tiro. Ey, ahí hay ganado a hojas del agua. En la cabeza. Ahí está. Qué buena. Yo creo que va a subir al top de este edificio. Yo creo que va a ser lo mejor otra vez. Ay. A la bestia, bro. ¿Habrá alguien acá? Sí, ya estoy escuchando los disparos. Ey. Ahí, mira. Ay. Demonios. Ay. Es buenísimo. Es que lo escucho, pero... Y hay otra al fondo. Le di. Ahí está. Sí lo maté. Gracias, desconocido. Por distraerlo. Hicimos un buen trabajo en equipo. Desconocido. Se gana. Hay que tratar de no regarla. Mira, ahí hay un cuerpo. Pero no veo a la de más gente. ¿Dónde estarán? ¿Dónde estarán? Tengo miedo. Uy, no. Y lo peor es que tengo que aventarme. Sí o sí. Mira, ahí hay uno. ¿Le di? No, me la quitaron. Ah, mira. Hay uno ahí. No. Demonios. Hay uno acá. Ay. Le quería dar con el sniper. Ay, no. ¿Ya vieron esa zona? Está muy fea. Ahí está, mira. Demonios. Yo creo que voy a tirar el aereo por allá. Si mata a alguien, qué bueno. Mejor. No. Hay uno ahí arriba. Velo, velo. Ok, le di. Dime que en la cabeza. No, no se murió. Mira, ahí está. Se muere. Ok, maté uno. No, detrás de mí. Lo maté. No, me tiró en un aereo. Dime que no me da. 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 Lo tengo ahí arriba. Le en la cabeza. No, no le... Ah, sí le di en la cabeza. Uno contra uno, gente. Pero no lo veo. Está ahí. En la cabeza. No se mu... Ay, qué buena precisión. Ok. Eh, sí los batí. Buen trabajo ahí. Vamos. Woo. Se viene. Se vino. Me vine. No, eso no. GG, se pudo. La clase que yo ocupe de la Lab 330 es esta. En la boca de cañón yo ocupe el Nilsa un 90. Sus valores son estos. Menos 1.40 aquí a la izquierda para apuntar más rápido. Y menos 1.0 acá abajo para que cuando apuntemos no tamale la mira. En el cañón yo ocupo el Aflautodo de 59.69 centímetros. Sus valores son estos. Menos 0.50 aquí a la izquierda para que cuando apuntemos tengamos algo más de movilidad. Y menos 0.40 acá abajo para que apuntemos mucho más rápido. En el Acel yo ocupo el FSS Oleo V y sus valores son estos. Menos 0.50 aquí a la izquierda para que cuando estemos corriendo podamos disparar antes que nuestros enemigos. Y menos 51 pies acá abajo para que apuntemos mucho más rápido. En el peine yo ocupo el Aim Assist 406. Y sus valores son estos. Menos 0.35 aquí a la izquierda para que cuando apuntemos tengamos algo más de movilidad. Y menos 0.20 acá abajo para apuntar más rápido. Y ya por último para hacer que el bug funcione y mate de un tiro nos tenemos que poner las balas incendiarias. Y sus valores son estos. Más 0.70 aquí a la izquierda para que hagamos un poquito más de daño y podamos matar más lejos. Y más 9 acá abajo para que las balas lleguen antes a los enemigos. Ya que esta munición le quita mucha velocidad así que lo nivelamos un poco. Y es toda la clase. Disfrutan antes de que parcheen el bug porque está muy bueno la verdad. Nos vemos y bye. Bye. Chau.